hola hola bienvenidos a un vídeo más esta vez es un vídeo sin censura porque vamos a hablar de algo que he visto mucho y que quiero aclarar de alguna vez vamos a aclarar y vamos a hablar con la verdad la taquilla de black adam creo que es un tema muy importante que mucha gente está mintiendo sobre la misma y me gustaría hacer un par de aclaraciones antes de que avance más tiempo antes de que pase este tema de black adam y a la gente ya no le interese saber más de la taquilla y se queden con la mentira black adam esta película mucha gente está diciendo que es un fracaso en tequila con tan poco tiempo y si aún datos de este fin de semana la gente ya está diciendo que es un fracaso todo este boicot que le están haciendo a esta black adam que le exigen el mejor guión de la historia un guión de oscar una película de don johnson tenía que tener un guión de oscar o si no iba a ser una mierda no hay una película del género de superhéroes claro que sí espero quiero que esa gente con black panther tenga el mismo nivel de exigencia ya pronto se estrenará black panther si black panther no tiene un guión de oscar si ya tienen coherencia si usa mucho la acción si tiene un tema del cgi quiero que esa gente se caiga en black panther o si no serán un montón de hipócritas como siempre la taquilla doméstica de black adam lleva 118 millones la taquilla internacional 139 nos dan un total de más de 258 millones de dólares no la gente dice que es un fracaso en taquilla saben cuál es la película líder a nivel mundial en estas últimas semanas desde que estrenó blagada cuál película ha sido líder en taquilla cada día así es black adam compitiendo con otras películas de terror en una época de halloween no y black adam se mantuvo líder en taquilla un fracaso según ellos se mantuvo líder en taquilla cuáles otras las razones así que ya ya desde ahí es una mentira no no puede ser una película un fracaso una película que se mantiene líder en taquilla pero bueno la gente dice bueno es que le fue bien el primer fin de semana pero rápidamente cayó en el segundo vamos a ver las cifras día por día vamos a desglosar día por día y vamos a hablar de un fenómeno que está ocurriendo en las películas de superhéroes porque aquí yo presento datos reales no el viernes tuvo unos unos 26 millones más de 26 millones de dólares el sábado tuvo 23 millones de dólares ya un descenso del 11 por ciento el domingo tuvo 16 millones de dólares ya un descenso del 30 por ciento el lunes tuvo sólo 4 millones de dólares el descenso más grande con un 72 por ciento el martes tuvo 5 millones de dólares un aumento del 21 por ciento hasta ahí vemos descenso 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 y un aumento pero después el miércoles va a 3 millones y es un descenso del 38 por ciento después sigue el jueves con 3 millones y es un descenso de poco menos de los 3,3 de del día anterior y es un descenso del 6 por ciento el día viernes 7 millones y es un aumento de 138 por ciento en un aumento bastante considerable el día sábado un aumento de 11 por ciento porque llegó el fin de semana también había gente que mostraba las cifras de los lunes quiero que con black panther muestren cifras de los lunes todos los lunes de black panther quiero que estén en todas las redes sociales no el sábado 11 millones un aumento considerable con un 58 por ciento el día domingo 8 millones un descenso del 30 por ciento el día lunes de halloween tuvo un descenso al 1,9 millones con 75 por ciento menos el día martes 2,6 millones un aumento otra vez registramos un aumento del 31 por ciento aumentos bastante elevados en 21 138 58 y 31 por ciento el día miércoles tuvo otro descenso de 1,7 con un 33 por ciento y el día jueves tuvo un descenso del 5,2 por ciento con 1,6 millones de dólares no esa ha sido la taquilla día por día y vemos como hay mayoría de números rojos entonces la gente al ver esta mayoría de números rojos ha dicho black adam ha sido un fracaso no con esta vara de medir que utilizan con algunas películas sí y con algunas películas no y vamos a ver qué ocurrió con algunas de las películas de marvel que se estrenaron los últimos tiempos no vamos a ver eternos eternos tienen una taquilla de 400 millones que si black adam hace esa cifra van a decir que es un fracaso dijeron que eternals fue un fracaso no ni en crítica ni en taquilla y las dos les fue bajo para los estándares de marvel no para los números que manejan vamos a ver tuvo un debut de 30 millones excelente debut el sábado se fue a 24 millones un descenso del 21 por ciento el domingo tuvo un descenso del 32 por ciento el lunes tuvo un descenso del 73 por ciento o sea el lunes porque ponían mucho el lunes el lunes el lunes el lunes obviamente se va a tener siempre un descenso muy grande pero no porque la película haya pasado ya de moda haya sido un fracaso ese día es porque el domingo es siempre o casi siempre un pico muy alto para las películas sobre todo el primer domingo de estreno no que en esta ocasión pues es más bajo que el viernes y el sábado pero normalmente es un día muy bueno entonces cuando pasas al lunes pues va a ser un día muy malo no después seguimos con un aumento del 23 por ciento otro descenso del 19 aumento del 48 25 y 51 en los días respectivos después tenemos un descenso un domingo del 39 por ciento el lunes de nueva cuenta un descenso del 76 un aumento del 28 este descenso del 26 descenso del 14 aumento del 120 por ciento pero fíjense en cuántos dólares son 3 millones de dólares una cifra muy baja pero un aumento muy considerable el día viernes siempre se va a ver un aumento día viernes y un descenso muy grande el lunes aumento día viernes descenso muy grande lunes así funciona bueno es que eternos no le fue también porque lo comparas con esa película por lo con la mejor película de marvel el este año bueno doctor y el multiverso de la locura como le fue esta película debutó con 90 millones un debut excelente sábado el primer sábado un descenso del 36 por ciento el primer domingo un descenso del 32 por ciento el primer lunes un descenso del 65 por ciento del primer viernes al primer lunes pasamos de 90 millones a 13 millones primer martes 7 por ciento 27 por ciento 10 por ciento el viernes aumenta aumenta 100 11 por ciento que parece una cifra de locura pero vean cuánto dinero tiene 17 millones después aumenta 54 por ciento después baja 31 baja 73 otro lunes apenas llega a los 4 millones después el martes tiene un aumento después baja otra vez a 26 por ciento 1.3 por ciento el viernes tiene un aumento de 122 por ciento pero apenas llega a los 8 millones una cifra que te la hacía el jueves del primer semana no después rojo 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 el cine de superhéroes ya no está en su mejor momento a eso voy con el vídeo que las películas lleguen a mil millones no representa que sean un éxito o un fracaso eso lo debieron aprender con batman y superman con las primeras películas de la fase este de marvel la primera fase de marvel si el presupuesto de una película es dobleteado o es rebasado ya con eso la película se considera un éxito no tiene escuchen bien no tiene que hacer mil millones el mercado actualmente está saturado y todas escuchen esto y apréndanlo porque lo vamos a confirmar como la parte todas las películas de superhéroes a partir de hoy los lunes para adelante van a tener un descenso muy marcado porque el público que ve cine de superhéroes con tanta pasión como nosotros ha quedado reducido una vez más ya no es ese público de avengers endgame avengers infinity war van a tener descensos marcados no busquemos en black adam cómo sacar detalles no es que la película vean lo que dijo este crítico vean la taquilla que tuvo el lunes a las 3 de la mañana nadie la vio estaba en los cines cerrados cabrón o sea seamos realistas y hablemos de lo bien que le ha ido a black adam y lo bien que le va a seguir yendo porque black adam va a ser una película que va a triunfar con el boca a boca en dos semanas no te va a mostrar si triunfo con el boca a boca eso pasó con aquaman las películas de dc no te van a hacer el opening que te hacen las de marvel no te lo van a hacer cuando vamos a entender eso marvel lleva 10 años encontrando a su público dc quiere iniciar las cosas con black adam cómo va a tener el mismo resultado que marvel que lleva 10 años con su público obviamente eso no va a ocurrir y bueno ya esto ha sido todo no quiero que se alargue tanto el vídeo espero que les haya quedado claro mi opinión sobre la taquilla de black adam que me había callado un poco pero dije lo estoy guardando para un vídeo en especial así que deja tu like suscríbete activa la campanita sígueme a través de mis redes sociales suscríbete al canal y adiós